Gracias, agradecemos con mucho cariño a mamá y a papá Jackson, en esta gran ocasión les agradecemos. Muy especial a los petroleros de la 182, muchísimas gracias, que el besito me los bendiga. Y bueno, vamos hacia adelante, señoras y señores, que les merece, si nos va muy bienísimo. El tiempo se nos ha venido encima, desafortunadamente, hoy los permisos están durando muy poquito, pero bueno, tenemos dos melodías ya para pasarnos a retirar. Señoras y señores, agradecemos con mucho cariño a mi niño Gonzalo, que está con nosotros en esta gran ocasión. Con mucho cariño, dice en España, muy especial en España, princesas, elegir los faraones, en el peñón de los baños, los petroleros de los machicones, en especial a los petroleros de la 182, que están con nosotros, con mucho cariño y con mucho respeto. Agradecemos, señoras y señores, si me parece, si nos va muy bienísimo, agradecemos a la gente hermosa que está con nosotros. Señoras y señores, ya nos estamos despidiendo, muy especial para Mauro y para el tremendo Mollegas, para Kevin, para Yosco, para el tremendo trazo, para el Odín, para el Luco que está con nosotros, para Alejo y el Cocón, para ahí, y muy especial para los petroleros de la 186. ¡Vamos a bailar! Vamos a dedicar ese tema para el tremendo Mollegas, que está con nosotros, de parte de mi compadre Inoso, que está con nosotros, buen especial, mándale un barnizoso perrón, a mi novia de Betibuas, a la prensa nacional, de parte de la Vigo Miguel. ¡Vamos a bailar! ¡Barniz! ¡Barniz! ¡Ándale, Richard, no es Atevez! ¡Ándale, Juanito! Medio filmación es Benji, muchas gracias. ¡El barrio de Tepito! ¡Vamos a bailar! ¡Mi compadre Cris, El Lison, Luis Inés! ¡Esa cachona, chistoso, el compo, el Juan, el Toñito y el micro! ¡Rules, el tremendo Petito! ¡Esa galucha, el califas, el búho! ¡Para el licorio, ese vampino! ¡Pachibigón, el tremendo pedo! ¡Para el licorio, ese cadáver, el saco y el tremendo sillón! ¡Cuatro sermones! ¡Chaba y el gallo y las ore! ¡Bando, coque, pute! ¡Todos los petroleros de la 182! ¡Para el Rábano! ¡Esa noche! ¡Un saludo! ¡Para mi niño Cris, se mire! ¡Todos los sinocos, JB! ¡Para el licorio, ese cadáver, el saco y el tremendo sillón! ¡Bien! ¡Sonido, Sandro Cartagena! ¡Para el bósforo, puro petrólogo! ¡Samita Perreo, el comandante Perreo! ¡Ese chimisca! ¡Mi compadre caballo, muchas gracias! ¡Para el cari! ¡Ese danilito de Argentina, los niños de la estrella! ¡Para la banda de la Cuchama! ¡Ay! ¡Para Gustavo y el baño, para el baño, el ratón! ¡Todos los reviosos en la boulevard! ¡Veniendo los baños! ¡Todos los sinocables del sol! ¡Es un saludo! ¡Cristo! ¡Venga la cumbia, sabrosa! ¡De esquina a esquina, de lado a lado! ¡Los camorras han llegado! ¡Para llena del cojo el ratón! ¡Para Josip, para el chispa, para el elsis! ¡Para el tremendo Cachetes! ¡Para Aloysia, pelón! ¡Para la banda de la camorra, mira! ¡El Espaya, princesas, el equipo de braones! ¡El peñón del baño, los petroleros! ¡De los más cabrones! ¡Jumbia! ¡Valos! ¡Valos! ¡Ese chiquito que está! ¡Más chiquito que está a las alturas! ¡Puede bendirse a todos los sinocables! ¡En todas sus travesuras! ¡Para el cerebro! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Para Juan Hidalgo, donde quiera que se encuentre! ¡De parte de su sobrino! ¡Ese Juanito, el mago y el taberito! ¡De corazón! ¡Mi niña en la zambita! ¡Para qué te pasó, hija! ¡Ay! ¡Ese con Jessy, todos los sinocables! ¡Muchas gracias! ¡Jumbia! ¡Ese es My Jessy! ¡Para mis niñas Daniela! ¡Un saludo! ¡Ay! ¡Para Juan Hidalgo, donde quiera que se encuentre! ¡Para Luz! ¡Oye, en ese cumpleaños! ¡De sus amigas y familia! ¡San Francisco de Miguel! ¡Rucha! ¡Todos los papis! ¡La banda de San Pancho de Llega! ¡Ese Caletri, los siete vientos! ¡Oye, Beto! ¡Adiós! ¡Fantásticos, el Peñol! ¡Fantásticos, el Peñol! ¡Tineros en la PGM! ¡Y Locos JP! ¡Fantásticos, el Peñol! 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 Para Reyes y Osvaldo, es el conseño, para la banda Burra. Vánez, vánez, vánez. Para la banda del grupo de Sabrosita. Para la amiga Elizabeth Cruz, la banda de Chapanama. ¡Voy! Para Isai, ándale Javi Vix, todos los pachucos, para mi compadre. Ándale Pepo y la banda Calavera. ¡Vámonos, gracias! Para mi compadre, Chiquis, en Puebla, un saludo. Para Iñón y los primos Morales. Para Tony el Gojón, el Beno Chapolino y Chiquis. Y la mambina Camiones, para lado, donde quiera que se encuentre. Y la banda de Puebla. Ándale Luisito de Trencas. ¿Cómo dicen? Vánez. Para la banda Incorreguida y la banda de parte del Juanito. Para el Chiquis y el Belonio, ¿eh? Peñoneros, el Chiquis y el Tremendo. ¡Cuirino! Y la banda del Peñoncito. ¡Quince de Cuernavaca! Para los Jorge y el Tremendo. Cachubis. Familia Morales, el Tontas. El Chachal Simpson, el Whisky. El Cubano. Póngale cuidado, el Cubano. ¡Vámonos, gracios! Mi compadre, el muerto. ¡Ay, no vamos! Todos los imámenes, senadores, el Buda y el Budita. ¡Sabor! Para el niño, el tremendo Malu y el Pú. ¡El Cabú! Para Edgar y la bandito de... ¡Los Kibilocas! Para Oñi y el Mojarras, para Kibni y Oscar. Para Trósito y el Lodín. Para el Bloca. ¡Al lejos! Ese con Goli y ahí. Pelones, 186. Ándale, Octavio, ya. ¡Soy un saludo! Mi niña en la nana, mire. ¡Pastito! Otro cachito para Patito, mire. ¡Échale fibra! Para la banda de Guerrero, Paulises. Para Carnes, y la mano de Tertirco, y la mano de Santa Julia. ¿Cómo dice? Para Chucky y los Petroleros, 182. Para los llenos, el barrio, y la sonción, y Zapalapa. Para López, y sus hijos. ¡Nahomi y Uriel! ¿Cómo dice? Para el Nenny, el Memo, el Chivo y el Borrego. Para Toco y el Cariamos, el Papio, el Chivo. Para el Niño Memo, para el Bull, el Mapo y el Perro. Para el Choco y el Moño, al famoso Negro. ¡Puro Fantástico Peñón de la Maña! ¡Chicas Doradas! ¡Hombre! ¡Presa! ¡Vámonos a eso! Para el Mamo y los Primos, el Gallego. Peñón de los Baños. Para José y Adrián, para Javier y Henry. Todos los 182, Peñón de los Baños. ¡Añuelve! Para Vuestros, el Pescado, el Bombo y la Banda Primos. Peñón de los Baños. ¡Upo es el Carbón! La mejor calidad para Betty Moon. ¡Gracias! ¡Ese es Miguel! Para el Greñas, un saludo. ¡Hasta el Norte! ¡Dos de la Banda Nobles! ¡Ay!